Es cierto lo que han dicho, has escuchado, que mi padre está en la cárcel, Lupita, es cierto, Lupita, hija, te traía chachita, te cortaste el pelo, me vio muy mal, te lo cortaste. Conoces mucha gente célebre, fantástico, que es fantástico, tú sabes freer un huevo, fantástico, que es fantástico, solo hace falta el huevo.